hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de gta 5 y en esta oportunidad quiero irme a pasear un poco por la ciudad quiero irme a pasear por el metro pero espera que creo que vi que hay un camión de mercancía por allí la gente se está aprovechando está esto como que muy light hay tres tres personas solo jugando y dónde está voy a intentar llegar allí a ver si puedo derribarlo no creo no creo porque estoy además estoy solo pero bueno he decidido tomarme un poco light y pasear un poco por cierto tengo tengo que comprar ropa para trotar pero bueno quería irme por el metro un poco y vamos a vamos a ver qué tal se nota el paseo en el metro no sé si hay que pagar ticket vamos bastante elegante las tiendas están cerradas que raro y esto vamos a entrar policía aquí tiquete información oh perdón, 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 no quise bueno pues hemos tenido que... toma, toma he tenido que defenderme vamos a ver abajo vamos a ver abajo vamos a ver abajo yo quería pasar un día tranquilo en el metro pero se ha complicado la cosa se ha complicado se ha complicado ¿dónde está la gente? hey, no te vayas tengo tres estrellas ¿dónde va ese corriendo? ¿dónde vas? picarón boom a ver si lo puedo tirar los rieles eh, se fue solo y se me fueron las estrellas qué bueno ay, perdón perdón, perdón ahí está toma toma bueno, hacemos algo de dinerito y tú dame el móvil una estrella ya toma a ver si puedo tirar a alguien a los rieles ahí está y no pude venga, a los rieles ¿dónde vas? ¿dónde vas? viene un metro me han matado pero tomaremos venganza porque yo pensaba hacerlo light por cierto, vamos a ver dónde está si el de la entrega la hizo si el de la entrega la hizo yo pensaba hacerlo light pero me han me han ya que vi que se puede meter hey, ¿qué ha pasado hoy? me he tropezado y me ha roto este, ya que vi que se puede meter un coche ¿qué hace esto sin camisa? jaja vamos a intentar meternos en ya tengo estrellas en en la parada de metro ¿dónde está el metro? aquí ya llega la policía otra vez que fastidiosos son de verdad uno no puede robarse un coche con calma nooo tienen que venir a romper temas vamos a intentar bajar no 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 se acabó el arma espera, espera, espera no 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 que rápido pero voy a entrar voy a entrar voy a entrar y voy a causar pánico en el metro terror en el metro la idea es matar gente y escapar en el metro a ver si me quitan las estrellas vamos a probar pero lo que no sé es porque antes el policía este me activó me activó la las estrellas no están ahora no hay policías están todos muertos abajo hola cuando venga el metro me gustaría empujar a alguien vamos a esperar vamos a esperar con paciencia esto no lo hagan en casa es peligroso a ver si me puedo sacar la foto uip shut the fuck up and get ready for the opportunity of a lifetime ok como hago yo para 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 autorretrato así qué bonito pero con la víctima jejeje qué bonita foto quien está hablando todo es con el móvil a eso parece madrid el metro el metro de madrid qué pasa con el metro muy bien ahí viene ahí viene 20 a 3 a por empezamos a ¿Y el hombre? Venga, arranca. Bien. Pero deja la puerta abierta. Uy, es que las puertas van abiertas. Vamos a ver si pierdo la estrella. Bueno, esto no lo prueben en casa. Peligroso. A ver si esto abre. Sigo con la estrella. Sigo con la estrella. Paseo en el metro. Siéntate, hombre. Ya perdí la estrella. Vamos a ver, en esta estación hacemos otra última matanza. Y van entregando mercancía ahí. Aquí me bajo. Hago matanza y me bajo. Bueno, quitamos unos dineritos. No son muchos. Qué buena puntería tengo, ¿eh? Hay otro policía. Bueno, vamos a salir. A ver qué nos depara. Uf, tres estrellas, ¿eh? Este tengo que matarlo. Este tengo que matarlo. Este es policía. Bueno, intenta llevarme la patrulla. Bueno, intenta llevarme la patrulla. Oh, júntale, hombre. No. Bueno. Bueno. Ha sido terror en el metro. Y ha sido corto el vídeo, pero me he divertido. Espero que vosotros también os haya divertido un poco. Ha sido gracioso. Pero, como dije, no lo practiquen en casa. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Pásalo bien. Chao.